tan 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 el octa 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 familia bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo maravilloso y calidoso y espectacular directo con el vibrista y tal estamos vamos a ver quién es la primera persona en conectarse ¿Será que sí se conectan? Y ahorita la verdad es que se conecta, papux. Vamos, vamos, vamos. Dequeando también esa hermosa reacción que es totalmente gratis. Si tú quieres reaccionar, pues me vas a ayudar mucho. Sí, 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 sí. También puedes compartir en el grupo de las empanadas, en el grupo de la abuela, en el grupo del papá, en el grupo de la mamá, en el grupo del tío. Yo no sé si ustedes tengan grupos familiares, pero hágale. Hále, pues, hále, pues, papux. Hále, pues, que es totalmente gratis. O sea, miran, pero en serio, sí, totalmente gratis, pues. Mira, y miren, ¿sí saben qué personaje tenemos aquí? Ey, ey, los que sepan qué personaje tenemos ahí de skin, me van dejeando esa hermosa reacción. ¿Listo, mi brox? Ey, ustedes me escuchan muy saturado. Hola, 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 hola. Me gustaría que me escuchen profesional. De momento que voy a escuchar mi micrófono, me voy a autoescuchar. Ey, 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 uy. Uy, uy, siento que, ey, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ey, familia, si me llegan a escuchar mal, me avisan, ¿no? Hola, 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 ey, 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 ey. Voy a probar otra vez mi micrófono Espérenme, hola Ey, ey, ey Uy, uy, ya Madre mía, listo, amigos Ahora sí vamos a pasar aquí al gran directo de ¿Qué te hacen, Andreas? Vamos a ver quién está por aquí, papux Vamos a ver quién es la primera persona, ¿cómo estamos? Alexander, mi hermanito ¿Cómo estamos? Joelcito, Rainercito, papá ¿Cómo estamos? Miguel Saz, bienvenido, papá Muchas gracias a Miguel por estar aquí acompañándonos en mis vlogs Ey, qué melo, qué melo, qué melo, qué me acompañen en ese viernes Viernes de sabrosura, viernes de buena actitud, viernes de el positivismo Papá, y si no dejan hacer mucha reacción, vamos a tener conflicto, pues Vamos a tener conflicto, pues, acá, manito Listo, mis vlogs, estamos aquí con mi hermanito ¿Sí saben quién es él? ¿Sí saben quién es él? Pol, 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 polcito, papá Ay, madre mía, madre mía, madre mía, calidoso Y ahora sí, familia, nos vamos con un gran super vehículo exclusivo Magnífico 4K Quiero ver si aquí en ese tengo el car diferente Tengo otros vehículos en otro GTA Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, señores También les comento una cosa Y ahorita nos vamos a ir al GTA normal tradicional Estos papus, bueno, no normal, tiene gráficas también Pero tenemos que terminar las partiditas que tenemos ahí Lo bueno es que no tenemos inconvenientes con ese GTA Nos vamos aquí con un super deportivo Aunque hemos sacado deportivos un poco extraños Venga, ahora sí tenemos acá No hemos probado el Fénix Bueno, el Fénix no es que me agrade a mucho que digamos Pero también, espérame, espérame, espérame Deportivos Deportivos, deportivos Y venga, echemos un convertible No, hace rato no echamos un convertible, miros ¿Les parece bonito ese convertible? Papá ¿Se les parece bonito? No creo que les parezca bonito Espérame, que tenemos aquí otros No me voy a cortar el Comet Ok, el Comet es bonito Creo que el Comet le queda el buen Dead Paul Dead Paul o como le quieran llamar Murox No, Vibra no se llama así, manito Vibra sí se llama así Y vamos familia, todos reaccionando Bien, Vibra es el directo del buen Vibra y tal Viernes, Viernes del Vibra Viernes de la buena vida Viernes de la actitud positiva Viernes, dejar de ser Muxer, reacción Y también compartir papá Para llevar esa buena actitud Vamos a irnos por una super mega sensual patineta Patineta en el Getty a San Andreas Ustedes díganme si han visto de pronto una patineta en Getty a San Andreas Creo que lo pudo, señoras y señores Ustedes díganme, brita Sí, papá, yo he visto Getty a San Andreas con patineta O no, Vibra papá, no he visto Getty a San Andreas con patineta Sí, para acá, mira, hace poquito fui afortunado desde que tú me escribí Ay, bonito, qué bonito, papá Aquí en el corazón, maritos Hola, pues somos Jerry ¿Cómo estamos? Gascan Class Con tu hermosa reacción Andrés Aucal ¿Qué tal? Ese es el día de hoy, marito Bienvenido a su hermosa reacción Y recuerda Recuerda que puedes enviar esa hermosa reacción Que es totalmente gratis Te lo dice el buen Vinita, papá Yo de ti reacciono Yo de ti te fue esa hermosa reacción Oh, no se va a quitar ese culbear de la ribita No se va a quitar para nada, mi bro Yo de ti, yo de ti lo intento Espérame, espérame, corro por aquí Corro por aquí, papá Y nos vamos con toda la potencia Cuatro, ¿qué va, papá? Comenzamos, volver Que hace lo excelente para ti, mi hermanito ¿Qué tal estás el día de hoy, mi bro? Juanchito Sánchez Primero, mi hermanito Es hermoso directo, papá Bienvenido a ser hermoso directo Andrés Felipe Bienvenido, papá ¿Sí te acuerdas? Claro, mi hermanito Claro que sí, mi hermanito Me habías escrito al internet Y te respondí bienvenido que a Melosky Hola, ¿cómo estamos, Salvincito? Gracias por tu hermosa reacción, papá ¿Qué tal estás el día de hoy? Mira, te comento una cosa Si a ver, vamos a irnos por la super Mega sensual patineta Una patineta exclusiva Una patineta única Una patineta maravillosa Que la encuentran acá, papá Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde la encuentran? Madre mía, madre mía Madre mía, papá Y que nos vamos aquí Con la patineta ¿Ya la tenemos? ¿Sí? Vamos a comprar mi Brox Ok, mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo ¡Ay! Hola, ¿cómo estamos, Charly? Saludos para ti Mi buen Charlycito ¿Qué tal? Este es el día de hoy, mi Brox Señores, hoy también tenemos Que jugar Valorant ¿Listo, mi Brox? Valorant, Valorant, Valorant Y les comento una cosa, señores Ya vamos a cumplir De hacer directo Aproximadamente Dos años Y tres meses, papos Ya el peorita Bien elegante, señores Ya pasó un buen tiempo, señores Va a ser el peorita Con siempre que Ha estado con el GTA San Andreas Ha sido muy bonito, mi Brox Porque hemos Encontrado personas Maravillosas Personas calidoxas Personas profesionales Y cuatro que Ah, les quería comentar una cosa Con la patineta Me gustaría hacer Un pequeño reto Que tenemos por aquí Pero vamos a comprobar Una cosita Deme un momento Quería intentar Si en el Monte Chile Somos capaces Es decir De quitarnos De la patineta Y también Hacer un super salto En paracaías Aunque lo dudo Aunque lo dudo No sé si lo podamos Lograr Ustedes que dicen Que lo logramos O que no logramos Ay, Sabicito ¿Cómo así que no te lo te Me come, bro? No, 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 papá ¿Cómo así que no te notifico? Dime cómo así que no te notifico Porque no de qué hace Ese hermoso Innotify, papá Si me entiendes Si me entiendes Pues, papá No, madre mía ¿Cómo así que no te salió, mi bro? Eso se me coloca muy triste Mi hermanito Bro, hace poco salió Poblado RP Mega Colombia Apenas vas Deberías probarlo Hola, Samu Bienvenido, mi hermanito Haz que le comento una cosa Miros El tema del roleplay Te estoy mirando bien Porque quiero realmente Un servidor donde Pues, familia Me, me, me Pues, ahora tengo El de Antioquia Cuando entra Pues me pueden dar otra vez Aunque lo dudo Que me puedan dar otra vez La facción de De PD Porque se les gusta La parte de PD, ¿no? Se calvió el copete No, manitos Es que tengo el cabello Recogido Espérame, espérame Mira, acá Acá alcanzan a ver Mi racica Ahí va en fase de crecimiento Miros Oh, ya, ya, ya Mire, mire, mire ¡Ay! ¡Una! ¿Ustedes pueden creer Que eso es de la India? ¿Sí pueden creerlo? Si no lo creen Ya lo saben Listo, papo Mira ¡Ay! 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 Hola, mira ¿Cómo estamos, mi hermanito? Vamos a ver ¿Quién está por aquí, papá? Un saludo para Wilder ¿Qué tal estás el día de hoy? Mi hermanito Dice Yo te sigo hace dos años Ey, Sammy Llegas un buen tiempo acá Con nosotros, mi bro Eso realmente lo aprecio De corazón, hermanito Vamos a ver Aquí Dice Yo Dice Ya toco un ansias De que llegue Fernando Para que te mande Otras mil estrellas, mi hermanito Pues realmente, mi bro Si me quieren enviar estrellitas Lo aprecio mucho Si no me quieren enviar estrellitas Pues me envían un besito, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estamos? Muxena me dice que copia ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿por qué me dicen que soy copia, mi hermanito? ¡Quiereme! 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 Venga, vamos a responder al bro Va a decir ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Me gusta Es que, familia Cuando la gente no conoce el vibrita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Deme el amor Deme el amor, pues Por aquí Dice Yo soy peda ¿Cómo así que yo soy de la peda? El, 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 el ¿El cuarito es de la peda? ¿Cómo así, papá? Bueno, familia Nos vamos aquí a súper rapidito Porque tenemos que hacer el reto con patineta Listo, mirox Con patineta hermosa Vamos a ver qué tal nos va Espero que nos vaya súper mega bien, mirox Ayer Y más es que ayer Estuve jugando un ratico con el Ducuara Papá Echamos unas partitas Bienvenidas de De Palorant Y realmente es súper elegante Es súper elegante Sinceramente Del lugar al día Si le podemos dominar Un, un diez mil Papá La jugamos Excelente Pegué unos ceros Buenísimos Y, y eso ¿A ti te gustan las pedas? A mí no me gustan las pedas Mirox Dice No tengo la cera Pero te mando un besito Eso me gusta Papá Envime un beso Un beso sensual Para el vibrita Ey, familia Se están olvidando En reaccionar, ¿no? Ey, comenzamos Buenchos de pata Bienvenido mi hermanito ¿Qué tal? ¿Eso es el día de hoy, papá? Gracias por estar por aquí A mi hermanazo Lo cual ahorita es la nueva escuela No, lo cual ahorita Lleva mucho tiempo Él lleva desde que inició Vila Alegria aproximadamente Sin más se lleva eso Pero espérame Que es que no quiero Esa camioneta Me gustaría de pronto Tomar otro vehículo Con Deadpool Porque Tenemos que hacer el reto Del Monte Chile Siempre vamos a tratar De hacer directos elegante ¿Sí me entienden? Hola, ¿cómo se llama El mod de gráfico? ¿Cómo estamos? ¿Sevencita, papu? Papu, escribo al interno Y te colaboro Brindando los links Eso, y si no te sirve, papá Te podemos enviar links variados Papu, ¿cómo estamos? Patrick, saluditos para ti Brianna, like andro ¿Qué tal estás el día de hoy? Te oí el, 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 el ¿Qué? El link del, del dueño, papu Para que le compres, mi bro Calidoso, calidoso Cada vez van mejorando más Dame un momento Que lo vamos a usar aquí Rapidito Pero es que no encuentro Un carro deportivo hermoso ¿Dónde encontramos Tractumulas? Ey, ¿será Será el fin de Deadpool? ¿Cómo se dice Deadpool O Deadpool? Un saludo A la amiga De mi novia Ay, papá No te preocupes Que ahorita va a llegar tu novia Y, y te va a cortar, mi bro Ah, no te dirás Ey, venga Pero es que aquí no aparece Ustedes saben que es muy curioso Que en esta zona no aparezcan deportivos Y si aparece un deportivo Es porque es un milagro, mi bro Es que no quiero irme en moto Quiero irme en un deportivo, mi bro Madre mía Madre mía Madre mía O me tocó seguir En la camioneta, papá Vamos a mostrar que somos más rápido Que su carro Dale, pues otra vez Hágale, hágale, hágale Pues Miren, miren, miren Quién le llegó, papá ¿Sabes qué? Por dársela Lo vamos a bajar del vehículo ¿Listos? Espérame, espérame Venga pues Venga pues, papá Hola Espera que se nos vuela, se nos vuela, se nos vuela, papá Uy, se chocó, se chocó Ey, amigo ¿Estás bien? Es que es una señorita ¿Es una señorita o es un señor? Espérame, espérame, espérame Pues mira, es que creo que es una señorita No lo vi Eh, ¿ustedes qué creen? ¿Que es una señora o no? Uy, pero ahora sí está avanzando harto No, papá Y en la suede así le cuesta Dale, dale, vamos, 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 vamos Que tú tienes piernitas Uy, familia, es que se ha metido como loco Espérame, espérame, espérame Ey, pero es que no se iba a jadar del vehículo ¿O ustedes qué creen que es? Espérame, 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 espérame Que tenemos que llegar acá ¿Listo, listo? Ay Tranquilo que el del policía ya me va a hacer el favor ¿Quién es? Ay, madre mía, ¿por qué no se escucha el audio? ¿Qué? ¿Están fallando mis audífonos o el sonido del juego? Oh my god Ey, familia, qué random ¿Alguien me puede explicar eso? Cosas increíbles en el directo del video Ey, venga, será que es la partida Oh my god Oh my god Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god No, papu, si fue la partida ¿O será que es la patineta? Ey, yo dudo que sea la patineta, mi hermanos Bueno, lo bueno es que la podemos encontrar rápido Espérame, que ya nos vamos Ahora sí rapidito para el monte Chile Pero nos vamos a ir con Batman Soy Batman Soy Batman Y me gusta la rumbas Ey, ¿dónde es que está la patineta? Mire, aquí está la patineta, mi bro Si no estoy mal Está aquí la patineta Mira, 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 mira Aquí queda el skatepark Bueno, para los que no saben qué es skatepark Es un lugar para montar patineta Eh, no sé Para también meter tu bicicleta Hacer BMX Ay, pero ¿por qué no la toma? Ey, Batman, ¿qué pasó? Ya, ahora sí, ahora sí Y ahora sí nos vamos a buscar el carro deportivo, mi bro Porque quiero hacer el reto Quiero intentar Quiero intentar, mi bro Quiero intentar saltar el monte Pero quiero evidenciar si la patineta Es decir, uno se puede despegar de la patineta Y irse con un paracaídas Si lo logramos hacer, familia Es el reto más increíble del mundo, papá ¿Listos? Es el reto más increíble, papus El reto nunca antes Visos en el GTA San Andreas, papá Créame Créame que sea loquísimo ¿Cuándo ustedes han visto Saltar en patineta a Batman, mi bro Y caer en paracaídas? ¡Ja, ja, ja! Imposible, mi bro Imposible, imposible Te soporta a Holgo Y el charlicito Y todos los colocamos para ahí Dice, el tío Uy, ¿cómo ha sido, cuarita? Es el tío Es el tío Hilly, amigo Dice Papu, yo me voy a descargar el GTA O sea, mod con carro chimbas Tengo una tablet nueva Luis, papu Pues escríbeme al interno Y trato de ver videos Para ver cuál te sirve ¿Listo, mi bro? Dice Un saludo a su hermana Mira, está muy linda Uy, mi hermanito Pues yo no tengo hermana Yo tengo hermanos Pero pues Al igual Le puedo enviar saludes, ¿no? Dice ¿Has instalado las texturas colombianas? Hermanito Sí le he instalado texturas colombianas Pero es que sinceramente No le veo nada de Colombia No veo Bogotá No veo, no sé Medellín Es un poco triste Pero sí se le puede meter de pronto Variidades ¿Sí me entiendes? Se le puede meter, digamos Carros Motos Personajes De allá Es que hermano ¿Cuándo? ¿Qué te hacen? ¿Andreas online? Vamos a ver Cuando traemos El guían de foto ¿Qué te ha online, papu? Veme los caramelitos A ver ¿Qué tal nos va, mi bro? Estoy esperando, papu Porque es que Les comento una cosa Dese en cuenta Uy, uy ¿Qué pasó ahí? Madre mía ¡Qué bugazo! Oh my god Ey, pero ese sujeto ¿Qué le dijo? ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Oh, qué pasó! Ay, ese sí Tiene un carro invisible Ey, papá Se lo vieron Oh my god Oh my god Oh my god Y se vieron Ese bugazo Oh my god Oh my god Oh my god Pero es que ¿Qué está pasando? ¡Miren, miren, miren, miren! Oh, pero ¿Qué es eso? Ey, familia Ey, papus Es que es súper mega extraño No sé cómo aparecen de la nada ¿Sí me entienden? Ey, ey Hágame el favor Tu cuarita Y me saque un clip Un clip Que eso es loquísimo Uy, qué randon eso Pero mira Nunca me va a pasar Un aliquete de San Andreas Wow Wow, papus No es por nada Pero a mí Yo creo que a mí Me tuvieran que llamar El Vibra Box Sinceramente Aquí siempre pasa De todo, mis hermanitos Con el Vibra Siempre sucede Lo más loco del mundo Mírame Se lo trago el pedo Es que se lo trago el peso Se lo trago el peso ahí Tú no sé Si es que estoy metiendo algo ¿O qué? Porque Pasan cosas raras acá Ey, bueno Me estaban preguntando Si yo sí tengo hermana Yo sí tengo hermana Pero Bueno, pues Las emocionalmente Ustedes no No van a ser cuñados míos Si me entienden Familia Porque le van a romper el corazón Bueno, aunque lo dudo, ¿no? Yo creo que Espero que ustedes Sean personas 100% fieles, ¿no? Sí, sí, sí Si son fieles o no Dígame ¿Puedes a de María o me...? Ah ¿Pero qué pasó, papá? Así es como Batman Sackia Adiel Espinosa, bienvenido a la familia Hola, bienvenido a mi hermanito A la familia Friends Les comento una cosa, familia Así es como Batman Saca la licencia de conducir En una caja de Choco Christmas Y se pasan los mods, mi hermanito Hermanito, escribo al internet Y te comento Una pregunta ¿Qué T-A5 es diferente? Sí, mi bro Sinceramente ¿Qué T-A5 No es que me Me guste De a mucho Del 1 al 10 Le doy un 5 Yo, 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 yo Pero si le meto mods Elegante, papá Elegante, elegante, elegante Mi bro Recomendadísimo Pero pues Yo sé, yo tengo gustos raros Pero siempre he sido fans Siempre he sido fans De GTA San Andreas Toda mi vida, mi bro Toda mi vida Juegas en computadoras Sí, mi hermanito Es que nos estamos direccionando Mi bro Para el monte Chile Para hacer un super mega reto Que es con la patineta Mi bro ¿Sí me entiendes? Porque acá nos gusta hacer reto Estamos jugando ráfrico En modo historia también Bien melo que era melo Pero no se olvide de reaccionar Lo que me estás pidiendo ¿Qué esperas para reaccionar? Vamos, 55 reacciones Podemos llegar a las 100 Y la podemos llegar a las 100 En menos de 25 minutos Solamente con de hermosa Lleva, papá Ay, ay, ay Hago un simulador de Uy, no, 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 no ¿Qué pasó, guarita? ¿Qué pasó, papá? Ese, ese, ese chiste No me gustó Oh, para nada, mi bro No, 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 no Dice Yo queriendo Aquí el GTA V O sea, a mí Es que Yo tengo el GTA V Mi bro Si les soy sincero Tengo el GTA V Pero Ah Ah, es que familia Es que papus No hay nada más hermoso Que el GTA San Andreas Es que yo no sé por qué Roxanne no pensó En hacer GTA V Con Con esa calidad Miren, miren, miren Es que Dígame si no es más hermoso Que GTA V Dígame si no es más hermoso Aquí atalas Esas texturas Pero mi PC es del Ay, mi hermanito Te comento una cucha Hay una por Hay unas texturas Que pueden servirte Mi bro Sinceramente Quéreme, quéreme Ey, ¿por dónde es el Monte Chiliad? ¿Por la derecha? ¿O por la izquierda, mi bro? Ey, creo que es por ahí ¿Qué habla Johnny? ¿Cómo estás el día de hoy, hermanito? ¿No vas para el monte? Claro Claro que sí Voy para el monte Miren, miren, miren Si bien era a la izquierda Mi bro Usan lo correcto Ay, se me da miedo Los mods Que puse Uy, ¿cómo así, mi hermanito? ¿Cuál es el mod Colocaste, mi buen Yadiel? ¿Qué? ¿Qué te colocó? A Chucky, papá Modro mío, modro mía ¿Cuáles son? Dime, esa mod Son varios mods Son mods de sonido Son mods de armas Son mods de carros Puedes meterle algunos carros Puedes quitarle algunos carros Puedes variar Pero eso va dependiendo De tu computadora También va dependiendo De cómo los instales Johnny Mod Bienvenido a la familia Hola, Johnny Bienvenido a la Fumbre Y Fren, papá ¿Qué tal es el día De hoy, Johnnycito? El Johnny, Johnny, Johnny Seguirá el vibrito, papá Ey, mi hermanito ¿Por qué eres nuevo? Yo creo que Facebook Te está regalando 75 Saludas Pícale Pícale, pues, papá A ver qué tal nos va Vamos a ver quién está reaccionando Mientras que llegamos Al monte Chiriad, mi bro Ey, sí vamos bien Ey, papá No, espérame Que nos mareamos Y cogimos por donde no era Ey, creo que era por aquí abajo Un gran saludito Para mi buen Dejero Alejandro Dox, papá ¿Qué tal? ¿Estás el día de hoy? ¿Cómo estamos? Bienvenido Marlon Rosales Daniel Ponce Grasport Hermoso Reacción Santiago Pérez ¿Vivieron, hermanito? Ey, Ter Moreno Papá Se la rifó Con esa hermosa Reacción Sigan sintonizando Al vibrita Porque el vibra Es el vibra Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? Ey, delcito Bienvenido, papá Un saludo para ti, mi hermanito ¿Qué tal? ¿Estás el día de hoy? Mi hermanazo ¿Cómo estamos? Ey, der ¿Cómo estamos? ¿Praya kill? Un saludo para ti, mi hermanito Miguel Ya, Miguel Rincón Saludos para ti, papú Gracias a Teo Pérez Papá Por estar aquí También conectado Con su hermosa reacción Eso me gusta Dice ¿Cómo no la gusta? No, no Ese chiste no me gustó Guarita Porque a mí me encanta Canserbero ¿Sabes? Créame Yo soy fan De Canserbero Miros Creo que Canserbero Es una muestra De que él Quiso vencer Un poco al sistema Pero por querer Vencer el sistema Sucedió lo que sucedió Vamos Venga, ya estamos llegando Pero No sé cuándo Por donde es Familia Estoy cogiendo Por donde no es Miros Miros Mire, di la vuelta al Bob Di la vuelta al Bob Solamente para hacer el reto No, nos tenemos que volver pues Madre mía ¿Qué pasó Batman? Yo creo que es hora de quitar a Batman Miros Y es hora de colocar A Goku versión CJ Miros Eso vamos a colocar A Goku versión CJ Míralo, míralo, míralo Papá Les mando un saludito A todos los que están por aquí A Super Conectadísimos Con nosotros Miros Un besito Un abrazo enorme Para que aún no uses Papá Eso, Gaitar Gracias por seguirme Miros Dice ¿Cuál carro? Dice ¿Cuál es el carro favorito de Thor? El carro favorito de Thor El carro Tormenta Ay, la entendiste pues Mi bro La entendiste pues Manito Creo que sí la entendiste pues Hola Marloncito Gracias por estar por acá ¿Pero por qué se buquea el sonido? ¿Qué será, bros? ¿Qué será, papus? Espérame Espérame, ¿alguna cosa? ¿No sabes qué voy a hacer, papus? Voy a ejecutar como administrador pues ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Es contenido, no lo entendió Hágase TP ¿Cómo así que me haga TP, mi bro? Vamos a echar un TP ¿Lo hizo, mi bro? Vamos a echar un S De momento, papus Que ya estoy aquí arreglando Espérame que Ay, me dio algo Ya Ya se me quitó Familia Ya leí ejecutar como administrador Creo que ya no vamos a tener inconvenientes con el audio Creo que fue por la patineta Sinceramente Tomó esa patineta Y se le Se bugea Se bugea re randosísimo, ¿no? Ah, dice El tractor ¡Oh! Buen chiste, mi bro Dice ¿El chiste dónde es? ¿Cómo así que el chiste dónde es? Es que por llegar a la una Dice Es que por llegar a la una hora Y monetizar ¿Cómo así, mi bros? ¿Ustedes creen que yo monetizo, papus? Yo no monetizo, mi bros No tengo monetización acá Si tuviera monetización Sería feliz Bueno, aunque soy feliz Sin monetización Pero, papus Yo los quiero mucho Yo los quiero mucho Que no me quiera Tenemos conflictos Hola, ¿cómo estamos? Roman, mi bros Mi hermanito Saludos para ti, papu ¿Qué tal estás el día de hoy, mi bro? Ey, familia ¿Qué pasa con las monosas reacciones, pues? ¿Qué pasa, pues, con las monosas reacciones? No le des mi comentario, Kater Disculpame, mi hermanito Es que no vi tu comentario, pues, papu No lo vi, mi hermanito Ah, y ahora no me va a coger el GTA, papu Ahora sí Ahora sí, manitos Creo que no vamos a tener inconvenientes Vamos a rectificar, pues Mira, es que le llega el patrón Con las mil estrellas Me regalas un saludito, un saludito para mi buen Inger ¿Qué tal estás, Ingercito? Mira, mira Te saluda el pibreta ¡Ay! ¡Ay! Hoy le vamos a estar dando Artísimo al Valorant, papus Hoy sí, soy que me juego Valorant Lo quiero hacer Estás haciendo directo y jugando un eforo ¡Oh, buenísimo, papu! ¿Cómo así que ahora estás haciendo directo? ¿Cuál es su página, mi bro? Coméntame, ¿cuál es su página, papá? Para seguir a mi hermanito Roman Dice, tampoco has leído mis comentarios Ay, Andresito, papu ¡Oh, discúlpame, miro! ¡Ey, papá! Coméntame, ¿qué es? ¡Hola! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Monroy? Saludos para ti, mi hermanito Monroy ¿Qué tal estás, hermanito Monroy ¿Qué tal estás, hermanito Monroy ¿Qué tal estás, papá? Te mando un fuerte saludo Que Dios se bendiga Que te lo une en cada momento Te mando un fuerte abrazo y besote El 77 de J.H. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Es un jugador? 77 No hay camisas de 77, ¿no? ¡Gracias por saludarme! Dale, mi hermanito Y el recito El animal favorito De Thor La Tortuga ¿En serio? ¿En serio? Neta me locuras Neta me locuras, mi bro Neta me locuras, papu ¿Cuál es su nombre verdadero, mi hermanito? Yo me llamo Leandro Me llaman Leandro Me llamo Leandrito Parezco, como no sé Como un personaje de televisión Leandro Desde luego, directo personal Tene for Speed Mosguante Es mi compañero ¡Ay, el 21! Buenísimo, papá Para seguir a mi hermanito Ramoncito ¡Ay, ay, 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 ay! Y... ¡Mene! ¡A la cuchara, a la cuchara! ¡Pero te la rifo así! ¡Ey, gracias, papá! ¡Ey, en serio! ¡Muchas gracias por tus estrellitas! ¡Precioso! ¡Oh! ¡Divino patróncito! ¡Oye, Carlos, papá! Carlos Mario Calle González Se la rifo con 30 estrellas Gracias por esa hermosa ayuda Te mando un besito Y un abrazo Y donde tú quieras, papá Gracias, mi hermanito Arremangala, empújala Arremangala, empújala Arremangala, empújala Arremangala, empújala Sí Arremangala, empújala No Esa canción me da mucha risa, papu Arremangala, empújala Sí Arremangala, empújala No Arremangala, empújala Arremangala, empújala Arremangala Ey, ey, disculpen Ustedes me quieren loco, ¿no? Ustedes me quieren loco, papus Ey, se llama Alejandro Yo no me llamo Alejandro Mi brox, para nada Dice, ¿cuánto para que se calvee Una trencia de... Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Cuareta Ay, que me... Que la he allá, papá No, 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 no ¿Qué sucedió? Ahí tú, pues, tu cuareta Ey, ¿dónde íbamos? Si íbamos aquí, ¿no? Si no, si mal Íbamos por aquí Espérame, espérame Íbamos aquí Aquí, papá ¿Listos? Otros Teletransportar Se cuareta, papá ¿Dónde se dice que si juegas Free Fire? Hermanito hater No, mi hermanito No juego Free Fire Juego Valorant Dice, ¿pilas con la lengua? No, claro Dice, así es, bro Por ahora estoy haciendo directo personal jugando Ey, buenísimo, mi hermanito ¿Somos los autos? Sí, claro Mi hermanito Monroy Pregunta Si la tierra onda ¿Por qué el agua no cae al espacio? Eh, pues, mi hermanito Si no estoy mal Es por la gravedad, papá ¿Sí me entiende? Dios mío Dice, eh Le metiste con razas Claro, mi hermanito A mí me gustan las razas Ey, quieren que les muestre una matica Que tengo por ahí ¿Sí me entiende? Ese filtro parece cum Uy, papá Nunca había visto Cómo se le enseñan A mi propio moderador No silenciaron Ey, tu cuadrita Te silenciaron, pues Te silenciaron, pues, ahí Hola, ¿cómo estás? Muchísimas Ahora Saludos para ti, mi hermanito Te mando un fuerte abrazo Y besote, papu Y salgas Ay, papus Por aquí no íbamos, ¿no? Ay, pero ¿Cómo te tiras? Es que vamos a hacer un reto En el monte Chigat, papus ¿Sí me entiende? Nunca había visto Que el moderador mismo Lo silenciaran, papus Pueden creerlo Y es que aquí me Cuando ustedes envían un mensaje Mal Lo silencian ¿Sí me entiende? Y le acaban de silenciar Al tu cuarita ¿Cómo decís, socio? ¿Cuál mete? ¿Cómo así que cuál mete? Es para que Eso, para que se sienta Es que estoy re perdido, miros ¿Por qué no eres famoso? Eh, hermanito Monroy ¿Por qué no ha llegado mi momento? Es que las cosas Las cosas lindas Llegan Bueno, ya ni sé qué decir Pero es que nadie me ve Nadie me quiere, familia Vamos a llorar Espérame, espérame Vamos a colocar Musicatrice Pues, espérame, espérame Musicatrice, maestro ¡Familia! ¡Nadie me quiere! Igualmente, no Pero es que ustedes Que piensan ¿Sí? Ya no vuelvo a bromear, señores Ya no vuelvo a bromear Porque realmente Ustedes Se burlan de mí Quiero ser chistoso Y no puedo serlo Porque ya meto algo Ya meto algo, señores Yo meto leche clip Ya, ya, ya Tranquilos, tranquilos Uy, espérame, espérame Que ya no Ya no quiero musicatrice Ya, ahora sí Dice, bro ¿Cuándo va a traer el GTA Pero con el mod de terror? Hermanito Yo lo sigo Yo tengo ese mod Ey, carritos ¿Cuándo vuelvo a War Roleplay? Vamos a ver Cuando volvamos a War Roleplay Pues, mano Es que estoy intentando Hacer un reto, papu Estoy intentando Hacer un reto sensual ¿Sí me entiendes? Le quiero meter bien duro, papá Ey, ¿saben qué? Mañana me voy a dedicar A hacer directo temprano, papus Eso es bien tempranito A ver, ¿qué tal nos va por ahí? Dice, pon Bad Bunny Yo te la canto, papá Que no necesitan a Bad Bunny Soy mejor que Bad Bunny Bad Bunny, baby Mirad, aquí es un moderador Un moderador es una persona Que modera una página Que establece Digamos, reglas Para que ustedes No se vuelvan groseros Eso es un moderador Dice, hermano Eres el mejor Tú eres el mejor Mi bro Ey, pero mira eso Metimos durísimo, papá Ya cuántas vueltas dio Para intentar llegar Ya llegamos Ya llegamos al monte Mira, ahí estamos Ahí estamos, papá Un duro, papá Un durísimo Un durísimo Ey, no sé qué era Lo de la leche, ¿no? Solamente que, pues Me gusta meterle random Al directo, papus Hola, ¿cómo estamos? Snater Un suelito para ti, mi hermanito ¿Qué tal? Ese es el día de hoy, mi bro Lequeante, ¿no? Ese es el lequeante Papá Eso, espérame Que ya estamos chequeando Aquí al monte Vamos a intentar hacer Lo que les digo ¿Listos? ¿Por qué no juegas Minecraft? Eh, ¿por qué, hermanito? Porque, pues Necesito gente Para que juguemos ¿Por qué cuando nos quedamos Levantados En la noche Pasa lento Y cuando dormimos Pasa un segundo? Creo que es porque Bueno, por eso es que Me gusta sentir el tiempo Eh, familia Les voy a comentar Algo raro mío Algo raro míísimo Y se lo pueden preguntar A mi mamá A mi hermana A mi hermano A mi mejor amigo Al que quiera A mi bro Yo soy una persona Que cuando duermo Coloco muchas alarmas Para sentir el tiempo ¿Sí me entienden? Dice, mire que yo conozco A ese socio en persona Ah, sí El Ducarito me conoce En persona Porque somos hermanos Dice, moreador Es la persona Que le rogó a Elvira Por ser moto Ah, no, 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 no Eh, pero miren eso Manitos ¿Saben qué? Vamos a volar Vamos a colocar Snoop Dogg Y uno Vamos a ir a volar ¿Están preparados Para volar con Snoop Dogg? ¿Uno están preparados Para volar con Snoop Dogg? Manitos Comentenme pues Si están preparados Para volar con Snoop Dogg Pues familia Vamos a volar con Snoop Dogg El Monte Chile A papus Elegantes ¡Y no fuimos! ¡Uy! Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Listo papá Llegamos Llegamos para cumplir ¡Uy! Que se pega Llegamos para cumplir El super reto Muros Listo papus Quiero intentar una cosa Y Ah bueno Lo bueno es que aquí tenemos Paracaídas Espérame a ver si me da el paracaídas Si Si me dio el paracaídas ¿Verdad? Si tengo el paracaídas Ey no me dio Ey Espérame Listo ahora si Ahora ahí tenemos el paracaídas Si 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 Familia Eso Nos vamos a tratar de tirar con eso A ver que tal nos va Aplico La Ey como hace No nos amiceto Se fue con Diosito No Es de familia Se lo que hice en pausa Madre mía Madre mía Madre mía Oh pues con esas palabras Muera oro Usted sabe como es aquí El lenguaje Papo Que miren Ay no Familia Es que Embarraota Amigos Si no vieron como Le embaramos aquí Dice Arriba los cachones No Aquí arriba el amor Aquí somos personas Que nos dedicamos Al amor ¿Listos? Al amor Al amor Papá Al amor Que salagote Manitos Debo ser más salagote Que la guapanela Bueno que la guapanela No es salada ¿No? Dice Juega el misero mods Mano Y ya lo jugamos Hermano Vibra Vilsito La leyenda Del gaming Sinceramente Con el vibrita Eso me gusta Papá Acaso soy la leyenda Aquí le metemos lento Y suave Bueno las dos son Cosas son iguales Listo papá Preparísimos Ahora si nos vamos Señores Vamos con Tommy Bueno Snoop Dogg A volar con toda la Con toda la potencia Cuatro Que amarito Esa familia Cinco, cuatro, tres Dooks Uno Y nos fuimos papá Y viene Snoop Dogg En estos momentos Familia Para hacer el super salto Señores Ahí se viene Ahí se viene Ahí se viene Ahí se viene Ay no Oh 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 Se lo juro Que creí Que se había Cracheado Se lo juro Que pensé Que se había Cracheado Manitos Ey No es por nada Pero 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 Lo creí Lo creí Si me entiende Oh My God Oh My God Mi Los Que loquísimo Eso se hubiera Se hubiera Clip Papá Ey Si no vieron Que se quedó Se quedó Fue quieto Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God Buenísimo Pero Papá No era así Como querías El reto Bueno Pues El Mira la Sal en Persona Ahora Ahora Yo no sé La Sal en Persona Hubiera sido La Sal en Persona Si se Crashea Pero No Se Crasheó Ay Como Que El Moderador Estaba Muy Sonriente Hoy ¿No? ¿Qué Paso Moderadorcito? Coméntame ¿Qué Paso? Ay 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 Dale Mi hermanito Papu Te quiero Mucho Mi hermanito Besitos y abrazos Para ti Beso por Aki Dice ¿Por qué Por qué No me Por qué No me Pone Morador Yo soy Buen Dirigente Soy Representante De Grupo Y mi Grupo Es el Peor Del Colegio Uy Ay Ahora Cómo Te voy a Dar Morador Imagínate Cómo Así Que Representas Mal Eso Familia Viene La Tercera Oportunidad De Snoop Dog Buenísima Papá Miren Eso Y Vamos A Caer Con Paracaídas Es Que No Es que no Se puede Quedar Con Paracaídas Yo no sé Cómo Ahorita Se quitó De La Patineta Pero Compramos Una Cosa Ah Ya Sé Qué Voy a Hacer Familia Cuando Hacemos En La Punta Nos Giramos ¿Listos? ¿Listo Papá? Cuando Hacemos En La Full Puntica Nos Hacemos Es decir Cuando Hacemos Ahí Mira Ahí Ahí Papá Ahí Nos Hacemos De Una Venga A ver Venga A ver Pues ¿Ustedes Creen Que Si vamos A caer Con Paracaídas O No Creen Que Vamos A caer Con Paracaídas Pues Nada Comprobamos Pues Manitos ¿Listos? ¿Listos? ¡Ay Sí Familia Sí Pero No Tengo Paracaídas Buenísimo Papá Buenísimo Deserrobarito Eso es Por nada Pero Snoop Dog Es un Crack Snoop Dog Es un Cracksazo Papus ¿Para qué? Eso Manito ¿Qué tal La vieron? Voy a tomar Algo Por aquí No me demoro Listo Papus ¿Cómo Estamos? Jondrigas Por Tenemos Reacción Miguelcito Bienvenido Papu Un Saludito Para ti Manito Uy Espérame Que Que Casi Me atoro Familia Uy Señores Está re Loquísimo El agua Uy Casi Me atoro Muros Casi Me voy Para el Más allá Se dieron cuenta Dice Hágalo Desde el edificio Más alto De una Papu Pero Vamos a hacer Una carita Con Snoop Dogg Dice Snoop Dogg No es por No es por Pero Le hicieron Súper Bien Mi hermanito Más Snoop Dogg ¿Sorias? En Call of Duty Mobile Es algo Loquísimo Papá Es algo Nunca Antes Viso Creo Que es la Mejor Colaboración Que hicieron Espérame ¿Cómo Hace Que agua Medicinal? No 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 Ustedes ¿Qué piensan Que soy yo? ¿Es que yo Sino un Kipio? ¿Qué? Madre mía Madre mía Madre mía Miros Ese troleo Papá Ah ¿Cómo así Que troleo? Ah Ya 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 te entiendo Retro A ver Winder Colócame Pues Un reto Nuevito Papu A ver ¿Qué tan Nos va? ¿Cuál Reto Pues Windercito Mi hermanazo ¿Cuál Me vas a Colocar Pues? Ey Ahorita Vamos a estar Dando harto Al balonant Entonces Por eso estoy Hablando harto Porque ahorita Me tengo que Concentrar Papá El perro Se tiene que Concentrar Con toda La actitud Positiva Papá ¿Lisos? Si no me Concentro Realmente No funciona Papá Y lo tenemos Que hacer Super bien Espérame 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 Que es que Estoy mirando Una cosa Aquí Y ya ¿Cuál Es que Usaría Que hiciéramos Una Querida San Fierro De las Venturas Aunque Podemos Hacer El Del Tráiler Venga Hacemos La del Tráiler Papá Vamos a Tráiler Dice Llegar A la ciudad Solo con La patenita Sin caerte Uy Si mi hermanito Eso si está Eso si está Loquísimo Viro Realmente Del De 1 a 10 Le haría Un 1.000 Papá Si me Entiendes Yo le haría Un 1.000 Papá Un 1.000 1.000 1.000 1.000 Espérame Espérame Uy Familia Uy Buenísimo Buenísimo Casi Pensé Que nos íbamos A mandar Para el Super Megalimbo Papá Pero ¿Cómo Le metes Vibrita? ¿Cómo Le metes De bonito? Ay papá Caridoxio ¿No? Caridoxio Dice Lánzate Un edificio Con carro Y sumelo Ahorita Lo vamos a hacer Bien Melo Queramelo Nos quedamos Atorados Ahí No Si avanza Si avanza Me gusta Me gusta El sonido De ese motor Siento que Ese carro Tiene un Motorsazo 4K Creo Que realmente Es un carro Maravilloso A ustedes A ustedes Les gustaría Un carro Sin la vida Real Pues yo creo Que a cualquiera No Aunque también Me gustaría De pronto Un jeep Clásico Un jeep Clásico Un jeep Clásico Es buenísimo Papus Ah Espérame Que íbamos A hacer El de la Tractomula No Me estaba Volviendo Pandenora Saludito Saludito Como chido Papá Que nos vamos Chequear Rapidito Mételo El power Si se puede Papá Se está Muchequeando Eso con permisito Ay papá Que lo mando A dormir Que lo mando A dormir A dormir A dormir Ay por donde Era el trabajo Creo que era Por el otro lado Papá Creo que era Por acá Dice Uy esas Si claro Esas Son hermosas Papá Las amo mucho Creo que era Por aquí Si aquí es lo De camioneros O no Bro Te están llegando Los mensajes Muy atrasados Uy papá ¿En serio Por qué será? Ay por qué Creen que pasa eso Espérate Dime un momento Miros Si aquí está fallando Ay tu cuarita Yo tomo A guardar Valorant Ok pues Ey papá ¿Qué tenemos aquí? No Pero es que aquí no es Ah si Si Mira 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 Aquí es Esos Nos vaciamos Nos metemos aquí Y nos vamos De one Eh venga Le voy a peñar Si va a jugar De pronto Valorant Oye Oye Va a jugar Valorant Valorant A ver si podemos jugar A los cuatro Oye Mira 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 Uy familia Pero no Nos quedamos Si raturaísimos Ey aquí estamos Entrenando Que el De mono De gorila El mono de gorila Que el de moco De gorila No se No se El chamber Si me Si me ¿Qué es Si me entienden Son igual Las armas Del chamber Papus Espérame 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 Dale pues Dale pues Dale pues No No se No se No se No se Allí Listo Listo Pero es Que fue Sin querer Queriendo Pues Ahora Gente Madre mía No creo Que día Paso El cargamento Dios Santísimo Y nos Coloquen Ahí ¿No? Suba en zig zag Es que Está como Muy pesado El camión ¿No creen? Parece Busque Si Esquines De armas De valor Para que Te No creo Que existan O se Le toca Crearlas A uno mismo Miró Acabo De apagar Luis No Es que No sube Familia No sube Está muy Muy lleno Está súper Llenísimo Papá Está súper Lleno Papá No llega Le cuesta Llegar Epa La Epa Bueno Al menos Allá Lo podemos Atrapar Espérame Espérame Que se fue Solo ¿Lisos? 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 Espérame Ay Familia El piras Es un loquito El piras Es un loquito Hermoso No cree Estoy Ya estoy Comiendo por donde Si es Miró Si existe Yo las busqué Uy ¿En serio Mi hermanito? Y es que Es en Esquines de Killjoy Papá Sería un Gustavo Tener a Killjoy Acá Si me Entienden Prenda Pues Prenda Pues Espérame 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 Ay Familia Ay Tío Muy bien Llegó El patrocito Ey En serio Muchas gracias Por tus estrellitas Ediciones Ediciones Patrocito Hermoso ¿Qué tal está? Luis Fernando González Se la rifo Con 50 estrellas Gracias por esa Hermosa ayuda Buenas noches Cara sonriendo Con sudor frío Me lo cortó Puntar hacia arriba Cara llorando De risa Cara guiñando El ojo Buenas noches Patrón ¿Cómo es el día de hoy? ¿Qué tal se encuentra Con esa buena fibra Papá Le damos la bienvenida Al patrocito ¿Qué tal está Mi hermanazo? Pero es que ¿Por qué no puedo pasar? Pues Familia Pero es que Miren Desen cuenta Que yo trato de pasar Y no puedo No Familia Está loquísimo Gracias patrón Por tus hermosas Si Cuenta estrechotas Arremangala 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 Sí Arremangala Enpújala No Arremangala Arremangala Enpújala Sí Arremangala Enpújala No Arremangala Enpújala Arremangala Enpújala Arremangala Enpújala Luis Fernando González Se la rifo Con 50 estrellas Gracias por esa hermosa ayuda Todavía ando trabajando Uy patrón Uy patrón Mi respeto es para usted Mi hermanito Gracias Duró por esas hermosas 50 estrellotas Papá Ey Usted es un cracksazo Al patrón le toca muy duro Es un guerrero Mi respeto y admiración Por cada uno de ustedes No importa lo que trabajen Pero mi respeto Papá ¿Se me entienden? Mi respeto Mi respeto Mi respeto Sinceramente Sinceramente Papá Gracias por el apoyo Créanme que Ustedes son unos cracks Ustedes son unos prox Y si no lo creen Pues créanme Porque no hay nada más Por aquí Oiga Él se me alegro Que no es Sanardux Ey tan raro Sí Ey falta él No Ah si Sanardux Si Sanardux Mirox Dice no Tengo sueño Se conecta muy tarde ¿Va a ser miedo O qué? Uy familia Espero que muy pronto Podamos estar jugando Con el patrón Podamos estar jugando Valorant Mirox Sinceramente Si me gustaría Ey pero ¿Cómo se meten ahí? Parece que Arro deportivo ¿Qué le pasa? No se da cuenta Que voy con una entrega Es que lo mal de loco Yo tratando de ser Buena persona Y no Dice ¿En dónde mando estrellas? Es que mi hermanito Las estrellas Cuestan plata Miro Las estrellas Cuenta por ahí ¿Qué no es Sanardux? De buen Nardux ¿Saben qué? Nardux Está ganando la moderación ¿Para qué vamos? Yo quiero Yo quiero Yo quiero escuchar a Yo quiero escuchar a A Nardux Y si estás en Facebook Like Mi hermanito No te pueden aparecer Las estrellas Aunque Facebook Regala 75 Estrellas Te lo recomiendo Y si las compran Desde PC Le salen más económicas Si crámen Le salen más Más económicas Oye familia Pero La vez pasado Había dicho Que 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 él Es decir Era la primera vez Que iba para Las Vegas Y que decía Esto es GTA San Andreas Dios madre mía Papá Ay no Familia Me acaban de quitar La mitad de la mercancía Muros Más ahora Solamente me pagan 500 Malísimo ¿Sabes que voy a sellar Esa mercancía? Bueno lo juego Desde PC Muro ¿Para qué? Y si no me cree Pues créame Que bendición Padre Pero policía Estoy llevando Una buena mercancía Es leche clean Es que El policía Piensa que 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 estoy llevando Quien sabe que No que falta de respeto Muros Que falta de respetos Pues Me parece una falta De respeto Me parece una falta De respeto Familia Él sabe que Yo estoy llevando Leche clean Mira 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 como me quiero Quito lo mercancío Popo ¿Qué le pasa? Me parece una falta De respeto La autoridad Haciendo eso ¿No les parece Una falta de respeto? A mí eso me parece Una falta de respeto Manitos La volteamos por aquí Ya estamos llegando Y entregamos Pues esa mercancía A leche clean Papá La tenía que entregar A las 3 O a las 18 No recuerdo Papá Ah si yo tengo que Comprar que Nardox No sea un bot Si Nardox Voy a escuchar La voz de Nardox Listo Llegó la mercancía Ahora si Venga pues Venga pues ¿Dónde está el policía? Vamos a dar un regalito Ah mira mira Buenas Señora gente El regalo Para usted Uy 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 No Ay pues Sin querer Pues sin querer Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Córrale Córrale Tú mira papá Métale pues Métale pues Métale sabor Métale sabor papá Nadie me mete la ley aquí ¿Y eso se me van? Se me van pues Ah se hace de trabajo En Fenixone Él quiere que le dé 50.000 razones Oye poquito No poquito Dice Todas cargas me las he llevado Por las villas del tren Por los policías Ah que Es decir que Nardox Me está sugeriendo Que me vaya por las villas del tren Amaría home Amaría home pues ¿Qué pasó? Pero es que ¿Por qué no me dejan quieto? Tóquenme la patineta Oh Ay Familia que me sugo ¿Ustedes creen que nos podemos subir? Ojo ojo Oh si familia De que llegamos Llegamos Espérame 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 Segura gente Con permiso Como un chito Espérame Espérame Ay No se va Se va Se va Se va Se va Ay 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 familia Me atropelló Me quedé atorado Madre mía No sale No sale Oh Mira ¿Qué pasó? Uy Mira se subió Ay no Ahí va Ay me metí Miren Miren Que raro Miren Mis manos Se están andando Con la patineta Miren Ay se metió Se metió Se metió Snoop Dogg Al tren Oh my god Oh mira Se metió Snoop Dogg Al tren Madre mía Madre mía Familia Que loquera Oh my god Oh my god Mi familia Es tan creíble Nunca había pasado eso Wow 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 Ey como sigue Le está dando miedo Ese directo Papá Ese directo Está buenísimo Mi bros Papá Pues no es por nada Pero aquí pasa Lo más random Miren Y hay un policía Pero no lo veo Ay se saca Hasta allá al suelo Y ahora como salimos De aquí Es que no sale Miren 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 El policía Ey papo No es por nada Pero Si ustedes quieren Seguir viendo Los bugs Más calidos Con el vibra Sígueme Sígueme pues Está maravilloso Papá Miren Precioso ¿Ahora como salgo de acá? Ay ya 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 Ay miren Miren Ay se fue Se fue Se fue A ver si nos podemos Volver a meter Listo Preparadísimos Madre mía Madre mía Luis Perranto Sí Rifoco Lacer What the fuck Muchos clientes Ay Luis Perranto Patroncito Hermoso Muchas gracias Papá Ey usted es un crack Mi hermanazo En serio Patrón Mire Mire no es por nada Pero Pero voy a cantar La canción De Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Sí Arremangala Empújala No Arremangala Empújala Sí Arremangala Empújala No Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala 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 Así Uy Pamela No es por nada Pero qué randon eso Miren eso Uy es que nos podemos Hasta meter Es que loquísimo Papá Miren Qué loco Miren Y aquí podemos Andar con la patineta Uy no 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 ¿Qué pasó ¿Qué pasó? Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ala El Pedro El Escamoso Papá ¿Cómo es la canción Del Pedro El Escamoso? Espera Busco Pues Espérame 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 Pedro Pedro El Escamoso Letra Ah papá Se me olvidó Espérame pues La conocí una tarde Con su guitarra ¿What? ¿O mil alguien se acuerda De la canción de De Pirulín Pim Pong Pirulín Pim Pong La única machete Y el único corazón Pirulín Pim Pong Pirulín Pim Pong Y ya nomás Me está dando Resto de miedo Papu Así que le estoy dando Resto de miedo Papu ¿Cómo así? Ey patrón Le hago una pregunta ¿Usted se avisó Pedro El Escamoso? Pues Ey Pedro El Escamoso Me parece a mí ¿No? Miren Miren eso Ey se parece ¿No? Puxa A mí me parece Que yo me parezco A Pedro El Escamoso Obviamente Lo musculoso No pero Me parezco En algo Y en algo Es algo ¿No? Vamos a ver ¿Quién me está saludando Por aquí? Hola ¿Cómo estamos Antonio? Vengo a trolear Alison Coso ¿Quién es ella Me bró? ¿Es una actriz O algo así? No papu Es que no es por nada Pero los bugs Del Virita Son los más caridosos ¿Para qué? ¿Para qué? Uy ¿Sabe ¿Qué se me está antojando Señores? Unos saquitos Uy papá Se me van unos Unos sacos Unos tacos De pollo Uy Con unos huevitos Cornis Ey no Qué rico papus Qué rico Manitos Eso sí debe ser Muy rico pues Eso sí es riquísimo ¿No? ¿No les gustaría? A mí sí me encantaría Papá Unos saquitos Mexicanos Ey man Invitar unos sacos Mexicanos ¿O no? Venga familia ¿Ustedes me están Escuchando bien o me están Escuchando muy alto? Venga a ver Ey ey Uno dos Tres Listo papus Estamos menos caramelos Ya estamos menos caramelo Ya retró el papus Oh Y unos frígoles Con pollo La broser Qué rico Qué rico Ucuara Qué rico papá Eso Y cuando uno vaya al baño Mejor Qué pena Estaba tomando algo Hola ¿Cómo estamos Jorge? Me vino mi hermanito Jorge El Samuel López ¿Cómo es el día de hoy hermanito? Te mando un fuerte abrazo Besote Te quiero mucho Mi hermanazo Sin nada Te quédate Y yo te quiero Mi bro ¿Eso papu? Te lo presente Pues papu Vamos a echar valorant Le hicimos una horita de GTA Mi bro Vamos a echar full valorant Estoy que me juego Estoy que me juego El valorant Y te vuelvo a aprender directo Pero Pero valorant A ver ¿Qué tal nos va? Yo sé que A muchos de ustedes No les gusta valorant Pero es que papus Quiero mejorar mucho Mi bro Quiero ser el número uno De Killjoy ¿Se me entienden? Número uno de Killjoy Estoy enamorado de Killjoy Amo a Killjoy Killjoy Realmente es un personaje Maravilloso Me voy a tatuar Killjoy acá Ey ¿Saben qué? El próximo que me vean estrellitas Se me olvidó Familia Créame Me toca hacerlo Las alertas Porque acá Por ejemplo El patroncito Me envió 500 estrellotas Y él se merece un baile No cree pues patrón Ah bueno pues Aunque ya le canté La de Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Así Arremangala Empújala No Arremangala Empújala Así Arremangala Empújala No Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Arremangala Empújala Así Como dice gente Allá desde el cuarto Arremangala Empújala, sí Arremangala, empújala, no Ya me he olvidado, se va a hacer errada Es como te voy a olvidar, mi hermanito El día que coma un plato de frígoles con pollo La bruxer, creo que será el día más feliz de mi vida Uy, Ducuarito Usted de cumpleaños me tuviera que haber enviado Papu, un pollo bruxer Ey, yo cumplí el 2 de septiembre Y muchos no se acordaron, ¿no? Ah, pues, ¿qué tal nos va aquí? Voy a echar una speck rush Es que el Ducuara no está Le extraño a mi hijo Uy, papu, ayer jugué Puede creerlo, Ducuarito Ayer jugué la competitiva que le dije Y qué segundas, mi hermanito Con 18 muertes El chamber quedó con 20 y perdimos Oye, una pregunta ¿Por qué no juegas Call of Duty Warzone? Es que, hermanito, me gusta más Valorant, mi bro Si me entiendes, me encanta mucho Valorant Soy muy aficionado al Valorant, mi bro Y te hablo en serio, papu Yo soy una persona muy, muy, muy Aficionado al Valorant Es como las personas que son aficionadas al Al De pronto al ¿Al qué? Eh Que sean más aficionadas de pronto al Free Fire O eso, pero me gustó Valorant Dice, cuando uno vaya al baño mejor Allá Yo aquí hay más que yo soy una persona que Me trato de dar cuenta de los actores como actúan ¿No? Si me entienden Entonces soy una persona muy curiosa Porque Me gusta ver si se colocan muy nerviosos o qué Pero muy buena, papus Muy buena de esas ¿Para qué? Me quiero jugar eso con la reina, papus Quiero iniciar con la reina A ver qué tal nos va Bueno, no he practicado, ¿no? Hoy no he practicado Pero vamos a ver qué tal nos va por aquí Fiebre de Spike Ya hemos tratado de mejorar un montón Eso creo yo, ¿no? ¡Un solo para mi prima! Oye, un ras, un ras Un chalo, ¿esto? De parte de mi hermanito Gwinder García Que la quiere mucho Pues papu Full, full, full sheriff Full sheriff, mirox Full, full sheriff Arremangala, empújala, empújala Arremangala, empújala, empújala Arremangala, empújala, sí Arremangala, empújala, no Arremangala, empújala, sí Arremangala, empújala, no Es que la verdad es que Bucuarito No va a venir a jugar Uy, varios ahí ¡Pues papu! ¿Cómo no le atiné, manitos? Re malísima la que hice, mi bro Sinceramente, me moví Uy, está al lado, está al lado Está al lado, mi bro Ahí está No la han visto, mi bro Se están detrás de ella Re vaguísimo, ¿no? ¿En qué piensas, mi hermanito? Somos compadres Yo también cumple en septiembre Uy, hermanito Ya cumplí el dos El dos compré, pues Uy, el chamber tiene una buena sheriff ¿No les parece? Un enemigo sigue en pie Papá le apareció ahí ¡Pure arriba! ¡Pure arriba! ¡Ay, buenísima! Está al lado, está al lado de Winter Que te vaya muy bien, mi hermanito Tiene mucho papu Último jugador en pie Ah, los actores Ok, ok Yo creo que van a ser pura, papus Sinceramente, yo creo que van a ser pura Yo me voy Voy a hacer una cosa Coloquemos aquí Voy a colocar aquí la mitad Y coloco una granadilla ¿Listos? Ah, ya sé dónde colocar la granadilla Ahí Colocando granata de enjambre Sí, ahí van a aparecer papus No, Sanfula, parci Ya tiene reina la última ¡Explosión! ¡Van a temblar! ¡Ve la nada! ¡Ay, no! ¡Fominio! ¿Pero qué estoy jugando? ¡Listos jugadores en pie! ¡Estoy jugando como Uracho! ¡Uy, parte! ¡Estoy jugando como Urachín! ¡No me la puedo creer, papus! ¡Ya ya! Ahora sí, concentración muy bonita Listo, papu Ahora sí, manito Ahora sí, dale, pues Dale, dale, pues, papu Demuestra lo que tienes, mi bro Demuestra lo que tú tienes, pues, ahí ¿Ven que vamos a colocar aquí la torreta? ¡Vamos a sacarlos de aquí! Lo colocamos aquí ¿Listos? ¡Ya están muertos! No, están full de aparse Ah, no, sí, están por ahí No, están rotando full de aparse Uy, yo no sé ¿Qué fue ese sonido? ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Ahí es, ahí es, ahí es Lo escucho, está arriba ¡Ah! Ahí Spike plantada Varios enemigos en A Un enemigo sigue en A ¡Ay, perdónenme! ¿Qué tal la vieron, pues? ¿Qué tal la vieron, pues, papá? ¡Ay! Legandísimo, mi bro Legandísimo Si dos funcionan bien Revísenlos, por favor ¡Papus! ¿Vamos todos por A o por B? ¡Vamos todos ya! Ok, GG Voy a destruir a su Sage Ahora, ¿qué tal nos va por aquí, papus? ¡Gos, gos, gos! ¡Cortando su hijo! Perdón, 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 perdón Tranqui, tranqui, bro Se va a meter por acá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No la dejamos dormir! ¡No la dejamos dormir! ¡No! ¡No la dejamos dormir! ¡No! ¡Re buenísimos, parce! ¡Punto y gana! ¡Yo me voy! ¡Sigan riéndose mientras... ¡Punto y gana! ¡Ay! ¡Punto y gana, pues! ¿Cómo la viste? ¡Malísima, bro! ¡Malísima la que hice ahí, yo! Pero bueno, ya hemos mejorado un montonazo Sólo antes que la embarré, papus Le tenía que pegar sí o sí En la full cabeza Voy a hacer Riven B ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Enemigos detectados! ¡Le di a uno! ¡Uy, parce! ¡Uy, parce! ¡Recargando! ¡Mineado por mí! ¡Pobre idiota! ¡Tengo que irme! ¡Un atajo! ¡Recripción! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un enemigo suyo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es del niño máximo! ¡Y te dormiste! ¡Y te dormiste! ¡Y te dormiste! ¿Cómo la avise, pues? ¿Cómo la avise, pues? ¡Cligantísima, papá! ¿Cuándo el Brita pegó unos hilos así? ¡Nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Madre mía, Willy! ¡Ahí es, papá! ¡Ahí es, papá! ¡Haddiós! ¡Arriba, arriba! Amores de amores Cantando Creo que ahí es ambigüoso Ay, mi bro Pero como no lo vi Uy, qué loquísima, papus No la vi No la vi, manitos Ay, papá, buenísima No, pero alcanzé a desbloquear, mi bro Jugar punto o gana, papus Junto gana, maridos Marísima esa, mi grosso Muerte súbita Vamos, vamos, equipo Si se puede ganar Tengo que irme Bro, en que trabajas En llegar a tu corazón La escribí Aquí Qué chistoso Va a llegar por aquí Enemigo detectado en B Enemigo detectado en B Esa full line No la puedo creer No la puedo creer, mi grosso la pierde No, manitos Ganan los defensores Qué perdiota Bueno, familia Voy a volver a aprender directo Y los espero ¿Listos, mi grosso? Los espero, pues, papus Los espero para que me van valorant ¿Listos? Valorant Valorant, papus Valorant, please Please, please, please Vuelven a entrar Ah, creo que ya desconectó Eh... ¿Docuara? No Hola, mi hermano Saludos, ustedes de Madrid Con Dinamarca Jesucito vibrió, papu Dame un fuerte abrazo Besote Listo, listo Papu, mira Vuelvo a aprender directo ¿Listo, mi cracks? Los amo mucho Chau, chau What?